Hola chicos, ¿queréis conseguir un equipo de 600W al mejor precio? En Houseplan tenemos los equipos extra sun de 600W por 75€ que incluyen reflector, balastro y bombilla. Y solo durante esta semana lo podréis llevar por 50€. No lo dejéis escapar y pasaros por nuestra tienda en la calle San Vicente Ferrer número 14.